El Tocque de la Gana La Gana La Gana La Gana La Gana La Gana Tiene que tomar una nota ¿Rápido? Si, más rápido ¿Gracias? Dale Vamos que nada más De una vez que preguntan los nombres Sí, 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 vamos, vamos Vamos Va. Salí, Raúl. Salí, fuera, fuera, fuera. Va. ¿Vas a morir a pedirle? Sí, vamos. ¿Su nombre y apellido? Ricardo Rosas. ¿Fecha de nacimiento? 7 de 58. ¿Qué estudió ha realizado? Ninguno. Yo no estudié, yo aprendí. ¿Has puesto sus obras en algún lugar? Sí, en muchos. ¿Como cuáles? En Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, San Luis. ¿Cómo descubrió que le gustaba el arte? No lo sé. Siempre hice arte. En realidad siempre dibujé y después fui especializándome en otras técnicas. ¿A qué edad más o menos me empezó a hacer? A los 7 años. Oh, oh. Siempre se dedicó a la escultura o a otro tipo de arte. Sí, me dedico al arte, no a la escultura solamente. Hago dibujo, pintura, grabado, escultura, cerámica. ¿Y por qué a la escultura? ¿Por qué hay cosas que requieren tres dimensiones, que no se pueden representar en dos, como el dibujo, la pintura? ¿Algún profesor que admira o algún movimiento en el que se hace? Sería la pregunta. ¿Algún artista que admira? Claro. ¿Alguien que se refleje lo que hace? Sí, admiro a Miguel Ángel, a Leonardo Da Vinci, a Salvador Dalí. Puedo seguirte nombrando un montón, pero... ¿Y no sé lo que nos interesa o por qué es lo que hace usted? Hay un artista argentino que se llama Vito Campanella, que es un gran artista. ¿Y qué realiza cuando, qué siente cuando realiza el arte? Depende, depende de si lo hago por gusto o si lo hago por encargo. Cuando hago las obras por encargo, tengo que satisfacer al que me paga. Y cuando las hago por gusto, bueno, hago esto que ustedes ven, me divierto, por placer. Me produce placer, esa era la pregunta. Me produce placer. ¿Qué es el arte para usted? El único animal que hace arte es el hombre. ¿Qué piensa del arte en San Rafael? ¿Falta algo más para que se complete? ¿Para que se complete qué? ¿El arte? Claro, lo que es en general, que en San Rafael, si ve como que en el ambiente hay arte o... No, no hay. No hay porque no hay políticas culturales que apoyen el arte. En realidad, las únicas políticas culturales apoyan lo que se llama arte de escenario. Y nosotros hacemos arte de trascendencia. O sea, ustedes estudian la historia del arte por lo que dejamos nosotros, los artistas plásticos. Por eso estudian la historia del arte. En cambio, actualmente se prioriza el arte de escenario, que se llama arte efímero. Que es una pareja que se sube, baila y se baja. Y no está mal. En cambio, nosotros dejamos cosas que hace 500, 600, 1000, 2000 años que ustedes las están estudiando y viendo. Esa es la diferencia. Sí. Pero esas hay que pagarlas. Y eso es lo que no quieren. De lo que más les duele. Bueno, que si nos puede contar algo más de lo que es el arte o lo que usted hace. ¿Qué es lo que le gusta pintar o qué es lo que le gusta esculpir? A mí me gusta hacer de todo. Y tengo la ventaja de que hago lo que quiero y no lo que me sale. Esa es la diferencia. Entre Picasso, ¿saben quién es Picasso? Sí, sí, sí. Picasso definió que es un pintor de un artista. Y dijo, el pintor pinta lo que vende. El artista vende lo que pinta. Esa es la diferencia. Yo hago las cosas primero y después las vendo. Los pintores ven qué se vende y después lo pintan. Sí, es verdad. Entonces, esa es la diferencia. Por ejemplo, si ustedes van a la calle Avenida Rivadavia y Buenos Aires, van a ver una obra mía. Que está en el museo, en el Obispado de San Rafael. Bueno, por ejemplo, a eso me lo encargó el Obispo. Y bueno, yo tengo que hacer lo que él quiere que haga. Yo voy a contar una anécdota muy bonita. Eso lo hice hace como tres años. Dice, a Tobías con el arcángel Rafael, no sé si conocen el pasaje bíblico, es la aparición del arcángel. A Tobías que lo acompaña y lo hace sacar el pez del agua con ese pez. Después va a curarlo en la ceguera del pan. Bueno, yo tenía que representar esa secuencia en esa obra. Es una obra de unos 2 metros 70 por unos 50. Es un relevo. Y el día que lo estaba colocando, ya lo había hecho, ¿no es cierto? Ya lo había terminado y lo estaba colocando. Fui a colocar temprano, en la mañana, con un ayudante. Muy grande, no lo podía colocar solo. Y la gente empezaba a pasar para el trabajo, eran las 8 de la mañana. Entonces pasaba gente en bicicleta, en moto, en auto. Y la gente pasaba y veía la obra y se persignaba. Eso es un éxito como artista. Eso es haber logrado lo que uno quería. Porque en realidad es simplemente un pedazo de material. Pero la idea es que la imagen represente eso que la gente tiene tan profundamente en el corazón como la fe. Y que hace que se persigne frente a un pedazo de material. Pero tiene que ver con la imagen. Que le tenga tanto respeto y que lo admire. Y yo creo que lo que tiene que ver es que la gente no se detiene en eso. La gente ve el ángel. No vea una escultura o que alguien la hizo. No le importa. La gente ve a un ángel y se persigna. O sea, ve a Rafael Arcángel y se persigna. Y bueno, eso es una anécdota de hace poco tiempo y que realmente como artista me colmó de placer. ¿Qué otra cosa quieren saber? No sé, a ver. ¿De qué se trata la materia que ustedes estudian? Nosotros estudiamos todo lo que es la historia del arte en general. ¿El planeta? Claro, lo que es Grecia, todo. ¿Y por qué llegan a tener que hacer un reportaje a un artista local? No, en realidad yo le busco una artista. Y lo escribo de la local. Ah, a ver. ¿Por qué la realizamos? Depende, claro. Hay veces que uno la realiza por hacer y otra vez por dinero. Bueno, siempre son mejores las que se hacen por dinero. Porque es doblemente placentero. Te da placer cuando la haces y cuando la cobras. Y sí, igual es algo con lo que se puede expresar, con lo que... Sí, generalmente, digamos, el arte es un lenguaje. Es un lenguaje complejo porque no siempre la gente entiende lo que uno quiere. Cuando sucede algo como lo que les conté, digamos, sería el límite de la comunicación. O sea, hacer que la gente entienda lo que uno hizo. O es terrible que la gente se pare del arte y dirá qué bonito que es. Que eso pasa con el arte moderno. Yo soy figurativo. Esa diferencia. El arte se divide en dos grandes ramas. El arte figurativo y el arte abstracto. Yo hago arte figurativo. Y eso es lo que me diferencia de los demás artistas. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer lo que la gente me pide. Cosa que los abstractos no pueden hacer. Y no. O sea, a mí la gente quiere una virgen, yo hago una virgen. Quiere un Cristo, hago un Cristo. Quiere un dragón, hago un dragón. Quiere una mujer, hago una mujer. Yo hago lo que quiero. Técnicamente me he desarrollado para poder hacer lo que yo quiero. ¿Quién es esa habilidad? En realidad es un oficio, no una habilidad. O sea, es algo de lo cual yo me he entrenado para hacer. Esto es como un deportista. ¿Por qué los deportistas tienen tan alto rendimiento? Porque entrenan todos los días. Bueno, yo entreno todos los días. Bueno, ¿son por finalizadas las entrevistas? ¡Suscríbete al canal!